¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias, como siempre, por su compañía. Repasamos la actualidad en la que trabajamos a esta hora de la mañana. Ya saben, no es ninguna sorpresa que vamos a empezar hablando de la pandemia, situándonos en nuestro entorno más cercano, porque quizá lo que está ocurriendo en Andalucía, en España y en otros países lo podrán seguir a través de otros medios de comunicación. Pero ¿quién nos cuenta lo más cercano? Pues para eso estamos trabajando desde la redacción de informativos de Radio Andújar. La provincia de Jaén, que hemos estado siete días bajando en incidencia acumulada, pues tenemos que decir que ayer los datos al 20 de enero subíamos un poquito, no mucho, pero estábamos ya satisfechos pensando en que íbamos a continuamente decirles que estábamos en una curva decreciente y no ha sido así. 1.584,9, veníamos de 1.533,8, no es que sea mucho, pero seguimos sumando muchos positivos y lamentablemente añadiendo bastantes fallecimientos cuando hemos estado durante semanas que no decíamos nada en este sentido. 1.575 nuevos positivos, la provincia de Jaén sumados por la Junta en el día de ayer, 775 personas curadas y, como les digo, 8 fallecimientos. Recordemos que el 19 de enero la Junta reportaba otro fallecido más Andújar y son ya 52 las personas muertas por coronavirus en nuestra localidad. 55 positivos más añadía Andújar en el día de ayer junto a 28 personas curadas. 2 positivos más en Verá, 4 en Porcuna, 42 en Torredonjimeno, 2 para Cazalilla, 4 Espeluí, 1 Fuerte del Rey, 33 Menjíbar, 43 Torredelcampo, 5 Arjona, 3 Arjonilla, 4 La Higuera, 46 Marmolejo, que además ha añadido un fallecimiento más junto a cuatro personas curadas y ha disparado su incidencia hasta los 1.626,5 casos por cada 100.000. Cuatro positivos más ha añadido Villanueva de la Reina, 151 Linares, 339 Jaén, que además ha sumado tres fallecimientos y 39 positivos más en Martos, que sube su incidencia junto a Jaén, Linares, como les decía Marmolejo, también sube en La Higuera, en Torredelcampo, en Menjíbar, en Cazalilla y en Torredonjimeno. En el caso de nuestra ciudad ha bajado hasta 860,3, veníamos de 966. En definitiva, al día de ayer, nueve municipios han subido en incidencia acumulada, de los 18 a los que hacemos seguimiento, siete la han bajado y dos la han mantenido. Pero fíjense este dato. En Andújar, en los primeros 20 días de enero hemos sumado 976 positivos. En todo enero de 2021 sumábamos 326, solo en 20 días 976. Por refrescarnos la memoria y comparar con meses pasados, en los 20 días que llevamos de enero, que sumamos 976 positivos, pues hemos sumado más positivos que todos los contabilizados durante los meses de enero, febrero, marzo, abril y casi mayo del año pasado. Fíjense que de enero a mayo, completos, Andújar sumó 1.135 positivos, mientras que en 20 días alcanzamos los 976 y dos fallecimientos. Lo que está claro es que gracias a la vacuna no está habiendo tantos casos de gravedad, pero sí, como han visto, muchísimos positivos. Muchos temas para analizar con ustedes junto a esta información. También les daremos los datos acerca del incendio que se produjo ayer en la tarde en Andújar, que costó la vida a un hombre de 73 años en la zona de Puerta de Madrid. Y también el accidente que se ha producido esta mañana en la avenida Blas Infante. Afortunadamente, con daños personales, no ha habido fallecimientos, aunque en una primera instancia hubo quien, en llamada a Radio Andújar, insistía en que algo más grave había ocurrido. Un atropello en lo que sí que ha habido una persona herida, pero que afortunadamente se ha quedado ahí. No ha habido muerte, como insistimos, alguna persona podría habernos apuntado. Tenemos que cambiar de tema para hablar de la Feria Internacional del Turismo, que sigue acaparando también la atención en Madrid y en donde hay muchas esperanzas puestas en que la provincia de Jaén consiga cerrar muchos tratos, por decirlo de alguna manera, para atraer turismo a la provincia de Jaén y que el turismo de interior que representamos tenga el lugar que le corresponde. En la tercera de las jornadas de Fitur dedicada a profesionales, Andújar sigue trabajando en reuniones en las que promocionar nuestra ciudad, nuestro parque natural y captar también la atención de administraciones y de turoperadores. Estamos manteniendo reuniones con distintas administraciones, distintos responsables también políticos y empresas relacionadas en el mundo del sector del turismo. Y la segunda parte será sábado y domingo, en la cual ya se abre al público en general. Tiene otro enfoque totalmente distinto porque, por decirlo así, nos abrimos a todos. No es tanto reuniones privadas, por decirlo de alguna manera. La voz de José Antonio Oria, concejal de turismo, que nos decía que sí que surten efecto este tipo de encuentros de trabajo en Fitur para avanzar en las aspiraciones turísticas de nuestra localidad. Y puso como ejemplo logros del año pasado. Bueno, pues algunos de los proyectos que se presentaron, incluso que hemos recibido una subvención como la digitalización de la oficina de turismo, por poner un ejemplo, surge precisamente de reuniones que se hicieron aquí en Fitur 2020, 2021, perdón. Es decir, que sí que surten efectos. Y no solo con eso, sino también porque me consta que algún empresario del sector no hacía llegar de que Andújar la habían conocido a través de conversaciones que se habían tenido aquí en Fitur. Aquí en Fitur, que no hemos dejado terminar al concejal. Hablaremos también de las candelas que se van a celebrar por fin el sábado día 5 de febrero en Barrios y en Pedanías. La concejala Rosa Reche ha presentado los detalles y recordaba que se trataba de instalar hogueras, aquí lo hemos llamado siempre candelas, en torno a las que se disfrutan de una jornada de convivencia. Este año lo que traemos hoy es precisamente la presentación de la fiesta de las candelarias. La fiesta de las candelarias, como todo el mundo sabe, es una tradición religiosa, en la que a partir del siglo XVII simbolizó la quema de lo impuro, de lo viejo y lo malo. Y yo creo que este año tenemos muchas cosas malas que quemar. Sí que hay mucha negatividad que echar a la hoguera. Luego le vamos a contar los detalles ahí hasta el 28 de enero, pues para presentar la solicitud. Y repasaremos otro tipo de noticias como las deportivas. Tras la jornada de descanso del pasado fin de semana, Eli Liturgia afronta un nuevo encuentro en División de Honor, con novedades en su plantilla, por cierto, ya que se ha reforzado con el fichaje del andujareño Jorge Sanabria, que hasta hace tan solo una semana será jugador del Porcuna. En la jornada 18, los Azulgrana juegan fuera de casa. Lo hace el domingo frente al Cubillas de Albolote, un partido que se empezará a jugar, por cierto, con la puesta de sol y dejará a lo más gordo del encuentro para jugarse ya de noche. Junto a Bejijar y La Cañada son los partidos en horario más tardíos en jugarse este fin de semana. La mayoría se juegan todos por la mañana, algunos a las 5 de la tarde, este al que nos referimos a las 6. Eli Liturgia, décimo quinto de la tabla clasificatoria, en línea de descenso, se mide el domingo, pues al noveno, concretamente en la clasificación. Y repasamos la agenda de Fitur, en donde el vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Juan Marín, junto a autoridades provinciales, van a presentar en el stand de Jaén el programa Jaén Naturaleza Accesible. Además, se va a presentar el programa de actividades conmemorativo del 20 aniversario de la Vía Verde del Aceite, se presenta en la revista Descubre Jaén, un recorrido por los tesoros de la provincia o Noches de Luz en los Castillos de Jaén. Todo esto se lo contamos en los informativos de hoy y también se lo ampliamos en nuestras redes. Gracias, buen día, hasta luego. Radio Andújar, profesionales al servicio de la información. Radio Andújar. 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 Radio Andújar.